Tienen que entrar a la Academia Kids Lala. Digo en un mundo de colores. Estar en el escenario hace mi vida color de rosa. Por eso estoy aquí en la Academia Kids Lala. Somos esos que están mal de que estás. Tú dices aire. Y no es aire. Aire. Eso es. Aire no existe. Flotando libre en la inmensidad. O sea, flotando libre. Libre. En la inmensidad. Inmensidad. En la inmensidad. Es que es una mala palabra. ¿Inmensidad? No. Es que tengo la lengua muy cortita y no puedo decir la lengua. Aunque sea en la. A ver si con tu lengua. ¡Eh! Que estás flotando libre en la inmensidad. Flotando libre, flotando libre. Es que está muy rápido flotando libre en la inmensidad. ¿Lo acabas de decir? Oye, a ver, Jimena. ¿Tú entendías que decía la mensidad? Mensidad. ¿Mensidad como de menso? No. Men-si-dad. Y es in-mensidad. ¿In-mensidad? Sí. Oye, pero ¿tú crees que el truco cuando la palabra no te sale bien es decirla rápido y ya? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta esta canción? Sí. ¿Sí? ¿Te gusta Belinda? Sí, canta bien bonito y baila mucho por el frente. Como Idan y bailo como Shakira. ¿Sí? ¿Y tú vas a bailar como Belinda o vas a bailar como Jimena? Jimena. ¿Cómo? Para no invitarla como Guillermo. ¡Ah! Esa es una muy buena idea. Porque si no, luego el jurado aquí entre no se nos pone. Híjole, bien exigente. ¿Estás lista? Sí. Sí, pues vete a posición. Adelante, porque Jimena esta noche nos canta un tema que va muy bien con ella. Esto es Ángel, un éxito de Belinda. Aquí estoy, tú también, aunque sé la imaginación, baby. Esa vez quiero ser la luna llena que te espera y te ilumina. Como amiga te he sido fea, ahora te llevo la pena. Sé que no va a suceder, pero no puedo soñar. Te digo como los dos, como la regla está, flotando libre a la gracia. Te digo como los dos, como la regla está, flotando libre a la gracia. Te digo como los dos, como la regla está, flotando libre a la gracia. Oigo tu voz, sueño contigo. Eres mi ángel, déjame volar. A tu lado yo por siempre quiero estar. Tus alas me llenan de alma. Un ángel aterrizó en la Academia Kids Lala y se llama Jimena. Hermosa. Alicia. Estás bien. Solo que hay que... Lo que yo le decía a otro de tus compañeros, tienen que avanzar más rápido porque ustedes son artistas. No pueden ir como los niños normales, van a tener más trabajo porque tienen que ir a la escuela, pero también quieren ser artistas y quieren tener shows. También quieren salir en la tele y todo eso. Entonces tienen que aprender todo más rápido porque todavía te desafinas, porque no se escucha muy bien la melodía, porque estás chiquita, porque todo eso lo estás aprendiendo. No está mal. Tú ya eres una gran artista. Gracias. Y yo no sé qué me espero cuando tengas 15. Vas a ser guau. Lola Cortés. Jimena, es muy bonito verte en el escenario. Contagias mucha alegría. Contagias energía. Es hermoso verte en el escenario. Tienes muchísima luz. Tú iluminas cualquier lugar a donde tú vayas. Yo eso te lo puedo asegurar. Vas a aprender muchísimo. Pero recuerda, como dijo la señora Alicia, no tienes tanto tiempo. En cinco días tienes que aprender muchísimo, mucho más rápido de lo normal. ¿Ok? Gracias. Luis Coronel. Yo tenía cuatro años y cantaba en una iglesia. Y a pesar de eso, yo también me equivocaba, no decía las palabras correctas. Me lo aprendía porque era también el igual. Cinco días, tenía que aprendérmelo. Cinco días y es lo que yo hacía. Me lo aprendía, ¿ok? Le echaba muchas ganas, le pedí a Diosito. Así que tú también pídele a Diosito que te ayude. Y te garantizo que entre cinco días vas a aprender mucho, mi hijita. Gracias. Felicidades. Muy bien, Luis, ¿cuál es tu veredicto para Jimena? Que no se llegue a más. Que ya tenemos el primero. Lola, ¿qué le das a Jimena? Yo... Es un jalón de orejas. Un rojo de Lola Cortés. Alicia Villarreal, te tocó ahora a ti decidir. Este botón que yo voy a poner hoy, ¿sabes qué? No es nada. Tú lo vas a hacer mejor, ¿ok? Hoy para mí va a ser un rojo. Alicia le da un rojo a Jimena. Por lo tanto, está a la espera de la decisión final. Pero todo va a estar bien, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que eso te va a ayudar a que te siga saliendo bien padre y que cada vez te salga mejor? ¿Verdad que sí? Sí, si me eliminan, pues para la vida hay otra sorpresa más mejor, ¿verdad? Pues sí, exactamente. Las oportunidades siempre están. Es cuestión que uno vaya y las busque. Y ahora sí, ve con mamá para que te demuestre el inmenso amor que te tiene y que todos te tenemos. Eres grande, mi amor. Te amo. ¡Oh!